Música Caspán tuvo la extraordinaria visita del Dr. Ariel Tenenbaum. Este médico argentino-israelí es director del Centro de Atención a Personas con Síndrome de Down en la Universidad de Hadassah, en Jerusalén. Música Se dio un conversatorio para padres y madres interesados en aclarar dudas y recibir consejos médicos muy beneficiosos. Los papás pudieron preguntarle directamente al doctor sobre las inquietudes con sus hijos y de esta forma aprovechar todos los conocimientos del Dr. Tenenbaum. De repente, bueno, había puntos que ya uno como mamá, ya de repente en toda esta vida investigado como en el origen de lo que el síndrome de Down y todo esto, pero siempre uno va aprendiendo cosas nuevas, ¿no? Datitos que de repente te van dando con un poquito más de luz. Pero la verdad me parece excelente, el doctor tiene mucho conocimiento. Damos las gracias a la Sociedad de Damas Judías quienes hicieron posible este evento para la familia. Luego especialistas y administrativos de Caspán también tuvieron una charla con el Dr. Ariel para así implementar nuevos métodos de enseñanza y trabajo. Música Caspán, la inclusión es querer. Música 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 Música